Han visto la manifestación de Gata del Gordo, donde fue asesinada una persona por el simple hecho de defender a una mujer. Y además el asesino del incidente, un tipo que fue avisado al alcalde y el alcalde no hizo nada para evitar este asesinato. Y lo cierto es que los medios de comunicación han tratado este hecho pues casi como, bueno, vamos a ocultarlo, ¿no? Porque como los asesinos de Marruecos, pues no hay que hablar mucho, no hay que hablar mucho. Ahora sí, vamos a seguir hablando de que hay muchos asesinatos de mujeres. Ya en este año el 50% de los asesinatos de mujeres, el 50% son extranjeros. A lo mejor hay que empezar a mirarse de que la estupidez esta, de que son crímenes machistas, pues no es. Porque en esos crímenes hay multitud de factores que intervienen y no el machismo. Pero mientras tanto, mientras las feminazis se llenan las manos de dinero manchado de sangre, pues el pueblo se está hartando y está diciendo basta. No, no es la otra derecha, no, no, no es ningún pensamiento político, no, no. Es la gente está harta de que les ocupen sus casas, de que les maten a sus hijos, de que violen a sus hijas. Y mientras tanto, si levantas la voz, eres un cruel fascista o un racista. No, no, señores. Hay un problema muy serio. Y si el problema, como dice Sánchez, el problema de España es que viene a la otra derecha. No, no, no. El problema no es que viene a la otra derecha. El problema es que hay una inmigración descontrolada. Las cárceles de Marruecos están abiertas. Está llegando delincuencia descontrolada. Están llegando... Canarias ya no puede más. Y se sacan el rollo patatero de la extrema derecha y del racismo. Señores, si ustedes quieren ocultar la verdad, el pueblo tomará medidas para solucionar este problema. Si os estoy diciendo a todos los políticos de España, el que quiera tener un perfil más ambiguo, que lo tenga. Pero si no toman medidas sobre esto, este problema se les va a llevar a todos ustedes por medio. Mientras tanto, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, aunque hay algunas que, lógicamente, mejor que no se dieran. La señora Hichar Rondo, diciendo que los menores ilegales que llegan aquí a España, pues que son el futuro del país. Que son una potencia impresionante. Pero claro, lo que no dice ella, si tienen tanta potencia y son el futuro del país, ¿por qué no se los lleva a su casa? Yo es que todos estos señores que están a favor de este tema, de tener menas, a favor de la migración ilegal, ¿por qué no se los llevan a su casa? ¿por qué no los meten en su casa? No, no, no. Ellos viven en urbanizaciones de lujo, con una seguridad espectacular. Y mientras dicen esas anteces por televisión, tenemos que pagarles su sueldo de más de 500.000 euros al año. Por cierto, sueldo que sale después de esquilmarnos a impuestos. Vamos a escuchar a Hichar Rondo, que es una vergüenza, y vean ustedes de fondo cómo le jalea el paniagoa de turno. Véanla. A veces son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor. Pero... La humanidad. ¿Dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Sí, sí. Son gente a la que se puede formar y que van a ser, aportando su talento... Bravo. Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Y van a ser una fuerza de trabajo, van a ser un motor de esta sociedad. Pero qué talento habla esta señora. Es que esta señora, ¿en qué planeta vive? En el planeta del paniaguao. En el planeta del periodista que está prostituido por la mentira y por los intereses políticos. ¿Qué es el futuro? Pero usted no está viendo que la mayoría de las agresiones sexuales la están creando estos gente. Que son un poco de delincuencia. Que sí que vendrá alguno en condiciones adecuadas. Pero yo le pregunto a la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos que estar nosotros criando a los menores de Marruecos? Que los críen en Marruecos. Que los críen sus padres. Y además creando unos problemas de convivencia muy graves. Pero es que encima, que es el futuro. O sea, que yo tengo que estar pagando impuestos para que le mantengan a estos señores gratis. Que encima luego hay que pagarles un sueldo. Ya cuando son mayores de edad. Que salen de nuestros impuestos. ¿Y me están diciendo que es el futuro? ¿O es un problema claro de convivencia que encima nos cuesta dinero a todos los españoles? No solo están generando violencia, sino encima hay que mantenerlos. Eso es lo que ya están hartos los españoles. ¿Que se tiene que acabar la fiesta? La fiesta se acabó. Y por eso, la manifestación que hemos visto de la gente que intentó prohibir el alcalde nacionalista valenciano de Comprovís. Pues lógicamente hay que hacer esas muchas y empezar a organizarse. Porque vean ustedes como los gitanos, por ejemplo, se han organizado y como les tienen miedo. Pues habrá que empezar a organizarse, amigos, en grupos para defender lo que el Estado no defiende. Ya que el Estado ni la fuerza de seguridad del Estado defienden ni a nuestros hijos, ni a nuestras mujeres, ni a nosotros mismos. Pues nos tendremos que empezar a organizar. Mientras tanto, amigos, ¿cuál es la situación política? Pues por un lado, el Tribunal Supremo acaba de dar un rapapolvo a Pedro Sánchez que lo acaba de matar. Atención, el rapapolvo, lo digo, rapapolvo del Tribunal Supremo que ha dicho que no va a aplicar la amnistía. No va a aplicar la amnistía en el tema de la manifestación. Por lo tanto, Puigdemont está fuera de la amnistía. Y ahora Puigdemont ya no tiene inmunidad. O sea, que puede ser detenido en cualquier momento. Nadie se esperaba que el Tribunal Supremo tuviera lo que había que tener para decir basta a tanta infamidad de Sánchez. ¿Y esto qué significa? Pues que Puigdemont ya está con Junqueras reunido y dice que hay que preparar unas nuevas elecciones donde vayan todos unidos. Y también, amigos, Sánchez se queda desnudo ante Puigdemont. Porque su promesa principal, pues al final no se va a convertir en realidad. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues atención que Sánchez le dice que da lo mismo, que le imputen a su fiscal general de Estado. Ojo, un fiscal general de Estado que hace apología y obliga al resto de fiscales a cometer un delito, que es la desvelación de secretos. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha investigado y ha hecho que testifiquen todos los fiscales que están metidos en el ajo y todos han apuntado al señor Ortiz. En definitiva, en breve, el Tribunal Supremo va a imputar al fiscal general de Estado. Sería la primera hacia la historia. Pero mire lo que dice Sánchez. Que le van a imputar por desvelar un bulo. Veanlo. Todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, indecente, es ver como dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Bueno, lo que ha hecho el gobierno de España ha sido precisamente con este acuerdo despolitizar la justicia y el secuestro de la justicia en el que tenía asumido el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que ha sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es primero la causa, el origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y se la va a imputar por eso al fiscal general del Estado. Pero este hombre, este hombre, ¿qué planeta ha nacido? Dice, está aclarando un bulo y por eso se la va a imputar. No, no, no. Se le va a imputar porque los datos son confidenciales. Y al revelar datos confidenciales públicamente, eso es un delito. Por eso se va a imputar. Y además no solo eso, sino que le obligó a sus fiscales a hacerlo. Y todos los indican a él. Y lo peor de todo eso, no es que estuviera en contra de un bulo ni nada por el estilo. Si es que él lo dijo. Confirmó que había publicado esos datos confidenciales porque la gente tenía derecho a saber esa información. Y se va a dimitir. Pero, oiga, ¿cómo va a tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo? Es que esto ya, Al Capone, tenía más de coro que este señor. Es increíble. Pero mientras tanto, ¿qué ha dicho Ayuso? Pues directamente que es una tomadura de pelo. Efectivamente, es una tomadura de pelo que tengamos a un fiscal general del Estado revelando secretos para tapar la corrupción de Begoña Gómez. Y además, el presidente del gobierno diga que aunque esté imputado no va a dimitir. Véanlo. Tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo. Desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente, un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno para Sánchez tener hoy, como hace con todo lo demás, ese minuto, en una entrevista de esta mañana que ha sido de vergüenza. Ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina, en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción, todo lo que tiene, que lo tiene que explicar en algún momento, que tiene que hablar sobre la trama de Coldo, lo que pasa con el fiscal, lo que pasa con su entorno, tiene que empezar a insultar a las comunidades autónomas, a los presidentes autonómicos. Esto es lo que tenemos. Pues ahí tenemos, amigos, es una tomadura de pelo, es que esto ya... Corleone, por lo menos tenía normas, tenía ética, tenía moral. Este ni tiene normas, ni ética, ni moral, ni principios, amigos. Da lo mismo, da lo mismo. Pero lo que hace Sánchez directamente es una burla a todos los españoles, a la justicia y a las instituciones. Mientras tanto, ¿qué ha pasado en Francia? Atención. El partido de Marine Le Pen ha ganado la primera vuelta a las selecciones. Y atención, amigos, que Macron dice que va a apoyar abiertamente a la ultraizquierda. La ultraizquierda que ayer quemó París. La ultraizquierda que ya está con actos violentos. Atención a así, empezamos a ser serios ya. La ultraizquierda marxista más radical de Europa la representa Melenchón. Y el Macron quiere, prefiere, que gobierne Melenchón, el marxismo-leirinismo más racio que a esposo, antes que el partido de Marine Le Pen. Atención, la locura que se puede preparar. Porque, ojo, si no saca Le Pen mayoría absoluta, no tendría primer ministro. Sería un primer ministro de la ultraizquierda. Y tendríamos en el corazón de Europa otra cabeza de puente, junto a la de España, del cárter de Puebla. Atención, que Europa se puede desmembrar a cachitos. Si tenemos al crimen transnacional, controlando también Francia. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional ha provocado reacciones en todos los partidos políticos del Pagorama Español. En su mismo espectro político, Vox, a través de Jorge Buxade, ha querido celebrar este resultado. Nos alegramos por los franceses. Los franceses que han demostrado en una participación masiva que existe una alternativa, en este caso, al gobierno progre de Macron. También por la derecha, el PP, a través de Dolores Montserrat, ha querido sacar pecho asegurando que, a diferencia de lo ocurrido en Francia, en España ganan las elecciones la centralidad en referencia al PP. Lo demostramos en 14 comunidades autónomas que estamos gobernando, que estamos gobernando de esa centralidad, desde ese reformismo, escuchando los problemas reales de nuestra sociedad. Reacciones muy opuestas en el lado de la izquierda, empezando por el PSOE, donde Margarita Robles, ministra de Defensa, ha querido hablar de preocupación en relación a estos resultados. No es preocupante, tendremos que hacer todos una reflexión de lo que está pasando para que la ultraderecha pueda tener su resultado, pero vamos a confiar en la segunda vuelta. Por su lado, desde Podemos, a través de Irene Montero, han querido alertar de que las políticas neoliberales son el alimento de la extrema derecha. Nosotras creemos que después de Macron viene el EPE, las políticas neoliberales, el consenso con las élites europeas, el consenso de guerra y también ese relato de la moderación, no solamente no sirven para frenar a la extrema derecha, sino que alimentan a la extrema derecha. Por último, desde Sumar, a través de Ernest Hurtas, un ministro de Cultura, han seguido la misma línea y han remarcado que las políticas de Macron han ayudado a la extrema derecha. Ahí que la alternativa al crecimiento de la extrema derecha es, sin duda, ofrecer una alternativa en clave social, en clave ecológico, como la que hace y como la que propone el nuevo Frente Popular. La segunda vuelta de estas elecciones tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio, día en el que por primera vez en Francia la extrema derecha podría ser la opción más votada. Claro, dicen, la extrema derecha podría ser la opción más votada, o la extrema izquierda. Claro, o la extrema izquierda. La misma extrema izquierda que está relacionada con el crimen transnacional, con el cárter de Puebla. Es que le falta eso a este vídeo. Entonces, la extrema izquierda ya sabemos de lo que es. Además, antisemita y anti-todo. Y en Francia ya vemos cómo es lo que está. Francia es un auténtico coladero de inmigración ilegal. Francia no se puede vivir por las noches, más de 30.000 violaciones al año. En Francia, las fuerzas de seguridad no pueden entrar en determinados barrios. Francia es un estado que está cayendo por momentos. Y la gente está harta, por eso está votando a Marine Le Pen. Pero ojo, que es que si no entra Marine Le Pen, entrará a la extrema izquierda. Y eso va a ser ya la revolución francesa, nunca mejor dicho. Y amigos, como hoy siempre le decimos, tenemos un programa muy especial. Tenemos muchísimas noticias. Sobre todo, el miedo que tiene Begoña Gómez de que saque los datos de su teléfono. Eso lo hablaremos. También hablaremos del retiro dorado de Pedro Sánchez en Marruecos.